Muy buenas mundianos, bienvenidos al canal de World of Horrors y aquí estamos de vuelta en otra parte más de este camino de este FIFA 19 que será la última parte de esta trilogía formada por el primer capítulo que fue el FIFA 17 donde se introducían al personaje principal que es Alex Hunter Nos sacaron la secuela por así decirlo en el FIFA 18, nos introducían a los nuevos personajes, bueno ya en el FIFA 17 también tenían nuevos personajes pero no lo llegamos a controlar, en el FIFA 18 sí, de hecho nos hacían probar a los otros personajes y aquí en este tercero el protagonismo se divide bastante más que en los anteriores juegos Ya que en el caso de Dani y Alex pues se ve que si va todo bien, si va todo como lo prevemos, al final se enfrentarán en la final de la Champions League, o sea que ahí nos darán a elegir a quien con dolar supongo O sea es lo que supongo, son teorías, aunque no sea una historia en la que haya muchos caminos que... bueno, caminos hay, están los caminos de cada uno Pero sin muchos finales, sin muchas teorías que te puedes hacer, porque son cosas que te puedes esperar también Pero bueno, es el lado bueno que tiene, que al final vas a llegar al final y dices al final tengo que saber que elegir, porque este juego se basa mucho en elegir Y luego cada decisión tiene su consecuencia, como hemos visto en los juegos, por ejemplo en Dani elegimos entre Michael y Ringo, que era su amigo desde la infancia y escogimos a Michael La verdad es que no sabría deciros por qué, en verdad, pero no sé, como le conocemos de antes, bueno, ha sido fiable a veces, a veces no Entonces habrá dudas sobre esa decisión, el Ringo no lo conocíamos de nada, no sé si eso ha afectado a los números económicos de Dani, que se ve que está en rojo No sé, ya veremos cómo afecta a eso también A lo mejor vosotros elegisteis a Ringo, ¿no? No sé qué habría pasado si elegiremos a Ringo, la verdad Porque ya después de que Michael se separara de Alex, digo, bueno, voy a colocarle aquí también, ¿no? Yo pensé que a lo mejor al final se podrían llevar algo mejor, ¿no? Que la podían llevar Ringo y Michael, se la podían llevar bien entre los dos y ayudar a Dani, pero no Por ahora no, así que bueno, ya veremos lo que pasa Y bueno, vemos que estamos con Dani, ya cambiamos a... desde Alex Bueno, la última vez que controlamos en el vídeo anterior era un personaje que fue con Alex, ¿no? Que estuvimos jugando las seis finales de la Champions League, un partido de liga, ¿no? Se ve que estamos volviendo a jugar la liga en los últimos partidos para también ganar el trofeo en sí De aquí con Dani igual, así que vamos a ello Vamos a jugar el siguiente partido Yo dije que la ventaja la tenía Dani porque quedan los mismos partidos, parece ser Pero están... Alex con el Madrid está... la situación está más difícil, ¿no? Porque ahora se encontraría a ocho puntos y el Barça todavía no ha jugado Pero si ganase su partido ya se acabó la remontada Así que tendrían que perder todos los partidos, prácticamente Y con Dani pues es... está más favorable porque estás empatado a puntos con el primero, ¿no? Que dan cuatro partidos, el rival también tiene que fallar, ¿no? Igual que tú Tienen la misma presión, así que bueno Pues nada, empieza partido, chicos ¡Oh, qué buena! ¡Qué buen giro! ¡Qué golazo de Dani! ¡Qué golazo! Mirad el marcador, el... La situación a la izquierda Tienen que cambiar eso porque hemos marcado el primero Hemos marcado el primero, bien Muy bien ¡Qué golazo ahí! ¡Qué giro! Esos giros cada vez se me están dando mejor aquí ahora Muy buen giro, ahí vemos la vertición Bueno, en la finta en sí, ¿no? Es buen tiro a la escuadra Pues nada, ahora un golito en Liga, ¿no? Ya después del primer partido o el segundo que jugamos con Dani En Liga en sí Oye ¡Qué pase! ¡Gol! ¡Gol de Mane! ¡Vaya base! Asistencia nuestra del segundo Ahí está Otra asistencia más Minuto 40, 2-0 Bien Vale, la parte ya Termina la primera parte 2-0 en el marcador Con el gol de Dani Y el gol de Mane Asistencia nuestra Así que Un golito, una asistencia Bien, estamos encanderando buenos partidos, la verdad Algunos más complicados que otros, pero sí Buenos partidos, la verdad Bueno, hay alguno que... Más flojillo, ¿no? Pero bueno Ahí está Muy buena El tercero ¡Vamos! Ahí está Y nos han nombrado hombre del partido Sí, señor Doblete, Dani Eso es Después de una segunda parte horrenda Buena jugada ahí Y buen tiro con el exterior Buena Dani, buena 3-0 Ya la última jugada del partido prácticamente ¡Eh! ¡No, no! Espera, espera ¡Uy! ¡Vamos! Espérate ¡El hat-trick! ¡El hat-trick! Al larguero Al larguero No puede ser Al larguero ¡Hombre! ¡No! ¡No! Bueno, hemos tenido el partido 3-0 Hemos podido marcar el cuarto Estaba cansadísimo ya Dani, macho Era el cuarto Era el cuarto Bueno Un doblete Una asistencia Todo completado Tres puntitos más importantes Vamos a ver Cómo va a quedar El tottenamo Cómo ha quedado Vamos a ver Vamos a ver Un 4 82 de media Eso es Lo conseguimos Tenemos 2 puntos de atributo Fuerza Joder, la única ya, ¿no? Tres puntos Bueno Bueno, pero hemos conseguido la fuerza Bueno Vamos a ver Que toca ahora Supongo que a la Champions El PSG otra vez contra Terry ¡Bueno! No me acordaba de eso para nada Bueno, vamos con los entrenamientos Que nos toca un equipo durillo Mmm, dinemática Nos faltábamos contra el PSG A recordar ¡Buenos días, hijo! ¡Elevasión, poder y precizión! ¡Eh! No hay un guardián en el terreno que mantiene eso Gracias, boss ¡Buenos días, boss! ¡Buenos días! ¡Esto es que estás listo para llevar a ese hermano de vosotros ahora! Bueno, ahí está Oh Oh ¡Esto no fue una terrible cedera! ¡Un marcador! Pero nunca ganaste esa bola de mí, amigo. No hoy, no mañana... ...no nunca. ¡Vamos a descubrirlo, ¿verdad? Eh, boss, no creo que sea una buena idea. ¿Qué fue eso, Dani? Primero de cinco. Vamos, vamos. ¡Gol! ¡Alla voy! ¡Alla voy! Posible, ¿no? ¿O qué? ¡No puedo! O sea, no puedo. ¡No puedo! ¡No puedo! Puedo entrar hasta el final, pero es que no puedo. ¡Mira, tampoco! ¡Madre mía, mi vida! ¡Nada, nada, nada! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Madre mía! ¡Eh! 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 ¡Me he emocionado! ¡Nada, venga! ¡Vamos! ¡No puede ser! ¡No he llegado con esa! ¡Madre mía! ¡No puede ser! ¡Eh, chicos! ¿Dónde me la pone este hombre, tío? ¡Nada, venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A eso voy! ¡Pero dame los buenos pases! ¡Anda! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos! 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 ¡Eso es! ¡Era posible! ¡Era posible! ¡Dios mío! ¡Era imposible antes! ¡Emocionante hasta el final! ¡Madre mía! ¡Uf! ¡Vamos! ¡Claro! ¡Es suficiente para eso! ¡La esposa va a estar fumando! ¡Danny! ¡Un equipo de reunión antes del campeonato de mañana! ¡Sí, boss! ¡Otra vez! ¡Claro que sí! ¡La potra la tengo, siento que sí! ¡Vamos, ¿verdad, Terry? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ya verás! Siempre he ganado de potra Bueno, ahora... Esta vez, un poquito Porque ya... Escogí el ejercicio ya, por fin Menos mal, porque... Era la última oportunidad, creo, ¿no? La penúltima ¡Puff! ¡Atención! Bueno... Hemos mejorado un poquito más Era uno de los objetivos del capítulo O sea que, ¡ojo! Era importante Bueno... ¡Vamos allá, chicos! Otra vez jugamos en casita Contra el PSG Las semifinales Esto no es... No es un partido de la fase de grupos No, esto es un billete para la final Y encima contra nuestro hermano O sea que... Es más importante todavía Vamos allá Bueno, chicos, empieza la ida de las semifinales de la Champions League ¡Vamos allá! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cómo empezamos el partido! ¡Gol de Dani ¡Vámonos! ¡Oh! 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 ¡Minuto 3 ya! ¡Se hace muy poco! ¡Muy poco! ¡Madre mía! ¿Cómo empezamos? ¡Ahí está! ¡Ahí está Dani! ¡Ahí está! ¡Calla el otro hermano! ¡Sí señor! ¡Por fin metemos! ¡Metemos de primeras! ¡Ay! ¡Pasa Terry! ¿Qué ha pasado Terry? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado Terry? ¡Que la has perdido! ¡Mírale ahí con las varitas! ¡Ahí gol! ¡Segundo gol de Dani! ¡Sí señor! ¡Minuto 24! ¡Ahora qué dices Terry! ¡Mírale! ¡Mírale cómo la pierde! ¡Ahora mira que sos potra! ¡Mírale que sos potra! ¡A saber qué media tiene él! ¡A saber! ¡A saber! ¡Minuto 24! ¡La ha cagado! ¡La ha cagado! ¡Pero vamos! ¡La ha cagado! ¡Pero muy bien! ¡Muy bien! ¡A saber si en la vuelta le pone titular! ¡Ahí! ¡Oh qué buena! ¡Ay Terry! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás Terry? ¿Dónde estás? ¡Que me has dejado Macar de Half-Tree! ¡Que bueno eres! ¡Que bueno hermano eres! ¡Que me has dejado solísimo! Igual que Winnaldum ¡Hat-trick! ¡Sí señor! ¡Migas a Terry por favor! ¡Cómo defiende! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Se ve... A ver si me estamos al cuarto Antes del descanso en el grado de tiempo Minuto 42 ¡Y termina el partido dando el balón al árbitro! ¡Ahí está! ¡Vamos a ver que nos dicen! ¡Ahí! ¡Venga! ¡Ven para acá! ¡Uuuy! ¡Ven! 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 ¡Tres cero! ¡Tres cero! ¡Tres cero! ¡Cλ... ¡Ven! ¡Ven! ¡Quítate! ¡Oh Shi! ¡ WHEN! ¡BRU! ¡Que pasa Terry! ¿Que pasa? ¿Estás triste? ¡Estás triste! Ay, es que esos fallos duelen Esos fallos duelen Es que... Ahí tienen que estar marquiños, no tú Empieza la segunda parte Vaya trifulga, vaya trifulga Eso es por hablar Por chulo Hombre, Dani también es un chulo, pero oye Somos Dani Venga, Salah, a correr Ay, Terry, ¿dónde estás? ¿Dónde está Terry? Otro fallo de Terry Que no ha logrado despejar el balón Otro fallo de Terry Tres fallos Tres fallos, Terry Madre mía, me lo estás poniendo muy fácil Qué fácil, cuatro goles ya de Dani Mírale, que no sabe ni despejar Tiene media sesenta seguro Sesenta y pico Segurísimo Ahora, como tenga ochenta O setenta y algo O más de ochenta incluso, vamos Ay, qué pena Digo, ojo, eh, otro gol A lo tonto No Y termina el partido Con el 4 a 0 Madre mía, qué ganas tenía de ganar a este hombre Qué ganas tenía de ganar a Terry Con este partido Esto ya está decidísimo, seguro Cuatro goles de Dani A ser algo tonto Tres fallos de Terry Ojo, ojo Que los goles han sido culpa suya Pero bueno Partido completado Cuatro goles Pero como era Terry Pues hay que Devolvérsela ¿No creéis? Ahí estamos Un 9,7 Sí señor No sé qué media tendrá Pero vamos De sesenta Yo creo que de sesenta y poco No pasa Porque Tantos fallos Son propios de un defensa Muy Con buena Con buena media Bueno El siguiente partido sería ya La vuelta O sea que Vamos con El siguiente entrenamiento Bueno chicos Vale Pues nos vamos a jugar El partido de vuelta De Las finales Con Dani Entonces vamos Con quien iremos Con quien iremos Con Alex Jugamos un clásico Hostia Vamos a jugar el clásico Real Madrid Barcelona Vamos a ver Vamos a ver Aunque era tocaría Entrenamiento ¿No? ¿O no? Estamos A 8 ¿Siguimos a 8? Vale Sí Bueno Creo que estoy pensando Una cosa Luego lo cuento Bueno chicos Pues Lo que he pensado Después de Ya haber hecho Entrenamiento Y tal Es Ya dejar el clásico En sí Para el vídeo siguiente Así Dejamos La parte Esta parte emocionante También para el siguiente Ya Bueno Todos se van encaminando Al último capítulo No sé si el último capítulo Será el más largo O el más corto Ya veremos que tal Pero bueno Ya Habiendo clasificado A todos Para la final Nos centramos en la liga Y ya creo que Para el principio Del vídeo siguiente Ya estaría bien Que empezáramos Con el clásico Incluso Así que Lo voy a dejar aquí Directamente Así que me despido De vosotros Muchas gracias Por seguirme Hasta el final De este vídeo Desde ahí Darle like Y compartirlo Puedo donde podáis Para que otra gente Se suscriba al canal Y pueda disfrutar De estos vídeos Al igual que todos nosotros Sabéis que tenéis La caja de comentarios Para que me pongáis Lo que queráis Sobre este vídeo El capítulo O el camino en sí Ver vuestras sensaciones Sobre Esta última parte O que esperáis O si habéis llegado Al mismo punto Al que yo Y como está siendo Vuestro camino Eso la verdad es que Me interesa muchísimo Así que me lo ponéis ahí O en otros sitios Que ahora os comentaré También tengo En la descripción Del vídeo Los enlaces De mis cuentos A Twitter E Instagram Para que los podáis Pinchar Y os podáis seguir Ya sabéis Lo que os lleva Instagram Las fotos De cine De videojuegos Y de los deportes También Bueno Del fútbol Más que nada Así que Os agradecería mucho Que me siguierais También en Instagram Para que le dierais Me gusta Lo podáis difundir Para que me siga Más gente Eso estaría muy bien Y os agradecería Todo eso Como siempre Y luego en Twitter Pues Llegan las notificaciones De los vídeos Y Y luego Las publicaciones De Instagram Así que Para poder estar atentos De otra manera Pues ahí tenéis También Twitter Podéis también Escribirme Por direct O por Mensaje privado En Twitter Así que Nada chicos Ya Empezaremos Con el clásico En el vídeo siguiente Muchas gracias Por todo el apoyo Al canal Y al vídeo anterior Y espero que en este vídeo También le deis El mismo apoyo O más Que en el anterior Así que Muchas gracias por todo Mundianos Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!